En el blog de Manuel Cortés Blanco encuentro este cuento de Jorge Bucay y antes de comenzar el relato escribe Manuel Cortés esto. Lo dice Jorge Bucay, los cuentos sirven para dormir a los niños y para despertar a los adultos. Y estoy de acuerdo, de entre las muchas historias de este escritor argentino, hay una que me resulta especial, la de los mineros. Deseo que os guste, yo también. Los mineros de Jorge Bucay Seis mineros trabajaban en un túnel muy profundo extrayendo minerales desde las entrañas de la tierra. De repente un derrumbe los dejó aislados de afuera señando la salida del túnel. En silencio cada uno miró a los demás. De un vistazo calcularon su situación. Con su experiencia se dieron cuenta rápidamente de que el problema sería el oxígeno. Si hacían todo bien les quedaban unas tres horas de aire, cuando mucho, tres horas y media. Mucha gente de afuera sabría que ellos estaban allí atrapados, pero un derrumbe como este significaría ahora dar otra vez la mina para llegar a buscarlos. ¿Podrían hacerlo antes de que se terminara el aire? Los expertos mineros decidieron que debían ahorrar todo el oxígeno que pudieran. Acordaron hacer el menor desgaste físico posible. Apagaron las lámparas que llevaban y se tendieron todos en el piso. Embudecidos por la situación e inmóviles en la oscuridad, era difícil calcular el paso del tiempo. Incidentalmente, solo uno de ellos tenía reloj. Hacia ahí le iban todas las preguntas. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto? ¿Cuánto falta? ¿Y ahora? El tiempo se estiraba. Cada par de minutos parecía una hora y la desesperación ante cada respuesta agravaba aún más la tensión. El jefe de los mineros se dio cuenta de que si seguían así, la ansiedad los haría respirar más rápidamente y esto los podía matar. Así que ordenó al que tenía el reloj que solamente él controlara el paso del tiempo. Nadie haría más preguntas. Él avisaría a todos cada media hora. Cumpliendo la orden, el del reloj controlaba su máquina. Y cuando la primera media hora pasó, él dijo, ha pasado media hora. Hubo un murmullo entre ellos y una angustia que se sentía en el aire. El hombre del reloj se dio cuenta de que a medida que pasaba el tiempo, iba a ser cada vez más terrible comunicarles que el minuto final se acercaba. Sin consultar a nadie, decidió que ellos no merecían morirse sufriendo. Así que, la próxima vez que le informó la media hora, habían pasado en realidad 45 minutos. No había manera de notar la diferencia, así que nadie siquiera desconfió. Apoyado en el éxito del engaño, la tercera información la dio casi una hora después. Dijo, pasó otra media hora. Y los cinco creyeron que habían pasado encerrados en total una hora y media, y todos pensaron en cuán largos se le hacía el tiempo. Así siguió el reloj. A cada hora completa les informaba que había pasado media hora. Entre tanto, la cuadrilla apuraba la tarea de rescate. Sabían en qué cámara estaban atrapados y que sería difícil poder llegar antes de cuatro horas. Llegaron a las cuatro horas y media. Lo más probable era encontrar a los seis mineros muertos. Encontraron vivos a cinco de ellos. Solamente uno había muerto de asfixia. El que tenía el reloj. Y tú ya sabes, toma siempre de estos cuentos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz.